Música 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 Va relacionada acerca de la relación entre estrategias empresariales y la constitución de discursos a partir de ellas, que lo que hacen es consolidar la noción de la trayectoria organizativa de la empresa. El título es La permanencia de la identidad corporativa, narrativas, análisis, objetivos y estrategias organizativas en el estado empresarial urbano. El análisis de las experiencias del discurso en las estrategias empresariales es una cosa que está viviendo últimamente desde el año 2000 en adelante, que está trabajando mucho en revistas de estrategia y de diferencia de management. Y claro, por parte de una idea fundamental, al final de cuentas, varias de esas estrategias que se plantean como objetivas, etc., son en realidad presentadas, analizadas y conseguidas en términos discursivos. ¿Cuáles son los objetivos y partes de esta exposición? La idea es analizar la trayectoria empresarial de una firma a través del discurso. Y entonces, para ello, voy a tener dos partes importantes. Una es presentar la noción de estrategia como práctica, que esa es una de las ideas claves que es la que permite justamente hacer la segunda parte, que es ligar la idea de estrategia con la idea del discurso. Y luego, estudiar historias de desempeño, como lo vamos a llamar, vamos a explicar por qué son de desempeño, no testimonios de vida, que son historias orales, de tres generaciones diferentes de un empleo, con lo cual nos permite reconstruir efectivamente cómo se ha ido originando el discurso, cuáles son los marcos y funciones generales, cuáles son los particulares. Entonces, antes de pasar a la siguiente explicación, que en realidad yo he puesto citas ahí, lo que quiero explicar es una cosa, o sea, la idea de estrategia como práctica. La estrategia es entendida como una acción y por lo tanto es posible estudiarla a través de las teorías de la práctica social, cosa que generalmente no se había hecho en la parte organizativa o de administración de empresas. Por lo cual comienza a haber un diálogo muy importante entre lo que son ciencias sociales, teorías sociológicas de la organización, teorías empresariales. Ahora, estas prácticas que se utilizan para crear las estrategias incluyen, por ejemplo, presentación de presupuestos, documentos de planificación, creación de la información, presentación ante un directorio, ante una gerente, y entonces hay diferentes tipos de presentaciones. Es decir, la presentación que haces en el PowerPoint, como estoy haciendo yo, con bullets, o sea, con ideas sueltas, el texto que se entrega, la idea de cómo se discute en el directorio, y todas estas formas son en realidad formas discursivas. Son diferentes formas discursivas. Entonces, lo que se comienza a analizar es la relación entre estas prácticas cotidianas que comienzan a formar, que comienzan a controlar las estrategias de la empresa y las formas discursivas a través de las cuales se manifiestan. Por ejemplo, todo el mundo sabe que antes de presentar el PowerPoint tienes que haber hablado con todos los programas antes de la presentación. Y ese tipo de comunicación es completamente diferente. Es una comunicación individual donde se cuentan historias, básicamente. Y parte de esas cosas es no solo por la investigación, sino que las pocas veces que hizo consultoría, los consultores saben perfectamente cómo se hacen este tipo de cosas. Primero hay que hablar con el digital, que cuente una historia acerca de la empresa, y a partir de su historia, la empresa comienza a diseñar lo que va a ser la propuesta. Entonces, hay una narrativa constante, ir y vuelta, en la formación de estrategias, de estrategias, donde los números, donde la planificación forma parte también de un mismo aparato discursivo. Ahora, esto, y aquí vienen las cintas que he puesto, son justamente cosas que están siendo investigadas por personas dedicadas al estudio de las herencias, o el management. Y una de las estadísticas que viene a la colección de lo que voy a decir, la narrativa es una parte importante de la formación de la estrategia como práctica. Esta es la primera, entonces, narrativa, prosos, estrategias, estrategias, prácticas. Y luego, la colección de narrativas individuales, de estrategias, ayuda a entender cómo los factores le dan sentido a lo que hacen, y al mismo tiempo, ligan sus identidades con la trayectoria organizativa de la empresa. Esta idea es fundamental para lo que voy a hacer, porque cuando he hecho las entrevistas a las tres generaciones, era muy claro cómo ellos ligaban, por ejemplo, con una pregunta, ¿cuáles son los puntos más importantes de la historia de la empresa? Y entonces, ellos van ligando los títulos de la empresa a narrativas personales. Y a partir de esas narrativas personales, van creando la construcción de la idea de la historia de la empresa. Y esta es una de las cosas que no solo se hace cuando se enfrenta a un investigador, sino se hace también cuando se enfrentan a sus colegas y le necesitan a convencerlos de tomar alguna posición o otra. Entonces, vayamos a leer estrategias como prácticas. Aquí hay otros elementos, ya, tal vez mis traducciones no sean del todo buenas, ya, aspectos podrían en el inglés. Entonces, uno de los elementos que mencionan todos los autores es la idea de prácticas, que son las actividades específicas, ad hoc, que se hacen para hacer posible la implementación de una estrategia. Esto incluye, por ejemplo, los almuerzos, la cena, o las reuniones fuera de la oficina, que son pardos también. Y estas reuniones fuera de la oficina, básicamente, son basadas en discursos. Pero también incluye las presentaciones, las formas de comunicación constante entre gerentes y subordinados, etc. Pero ahí era la práctica. Las prácticas son cosas más establecidas por la empresa. O sea, son las rutinas, las técnicas, los tipos de organización, los programas que se utilizan, etc. Pero todos estos programas, o estas técnicas organizativas, son entendidas discursivamente. Hay un discurso, ¿por qué se debe utilizar esta técnica? ¿Por qué no se debe utilizar esta? ¿Y qué experiencia tiene? Y constantemente se hacen que tiene. Lo que funciona lo mismo son los profesionales. Los profesionales nos referimos a los gerentes, a los consultores, a las personas que trabajan dentro de la empresa, que ellos van a ligar siempre narrativas personales a cosas que han hecho. O sea, usted ya es buena, porque antes ha dado resultado, cuenta la razón por la que ha dado resultado, o cuenta el conocimiento táctico que tratan de transmitir. Entonces, las tres concluyen en la idea del discurso. Solamente que este discurso tiene varios géneros. Ese es el punto. Puede ser un género como el que yo estoy presentando. Puede ser un género como puede ser un plan estratégico. Puede ser la conversación en el almuerzo. O sea, tiene diversos tipos de géneros discursivos. Esta es más o menos la idea. Entonces, esta es una de las cosas que, o sea, en las revistas de Estratégicos Organizations, Managing and Organizations, van a haber un montón de discusiones sobre esta idea de la estrategia y el discurso narrativo. Entonces, ¿cuál es el argumento que yo vengo a desarrollar ahora a partir de lo que estoy trabajando? El argumento de él viene, lo que yo he hecho es entrevistas a tres generaciones de gerentes. Pero, claro, una entrevista generalmente con una historia oral, lo que la gente le cuenta es su vida. Es decir, la más estimulante. Y lo que ellos le están contando no es exactamente la idea. Lo que los gerentes tienden a hacer es contar historias de desempeño. Es decir, sus historias como actores, como gestores de cuentos. Y entonces, lo que tienden a ligar es éxitos personales a la trayectoria de la empresa en estos narrativos. Y contar la historia de la empresa como si fuera la historia de la persona. Hay una tendencia a hacer esto, que la hacen de una manera novia. Entonces, esto comienza a crear un marco discursivo. Y este marco discursivo, por más o menos, historias individuales, todas estas historias individuales tienden a antifusionalizar una estrategia discursiva sobre qué es la empresa y qué es lo que la empresa puede hacer. O sea, cuáles son los rubros en que son fuertes, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus posibilidades estratégicas, etcétera. Se va creando a partir de esta idea de narraciones individuales acumuladas dentro de un marco discursivo común. ¿Qué es lo que crea esta trayectoria organizacional? ¿Qué es la cultura organizacional que se consolida a partir de estas distintas narraciones y que crea las posibilidades de distintas estrategias? Esto lo vamos a ver ahora de forma más concreta, pero este es el argumento, este es el argumento central. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He hecho en una empresa, he entrevistado a tres generaciones diferentes, no a las familias, los que se encargaban de administrar la empresa. Estoy mencionando todos los cargos. Entonces, en la primera he entrevistado al gerente general y al gerente administrativo. A veces los cargos cambian por la época, pero que la noción es más o menos la misma. Luego al gerente general, al gerente contralor, que era el de finanzas en realidad, al gerente del marketing y una tercera al gerente general, el gerente de finanzas. Las características generales, en la primera generación, solo el primero tiene una formación de posgrado, el segundo se me orgullecía de no haber terminado la universidad y de lo que más son orgullosos de haber sido completamente empíricos. Esa es una cuestión que va a estar constantemente en su discurso. Y ya vamos a verlo. En la segunda generación, solo el gerente de marketing se forma en la compañía y es como la visabra entre las dos generaciones, a pesar de que es de edad menor que los otros dos gerentes, pero como se formó en la compañía hace el punto de visabra entre la generación antigua y la nueva, los dos primeros tienen posgrados y venían de otras empresas, que eran ajenos a la empresa cuando llegan, tienen otro tipo de formación, tienen maestría o doctorado, y se enorgullecen, y este es el punto clave, de haber iniciado el proceso de profesionalización de la empresa. Entonces, en ese discurso, la idea de profesionalización, en lugar de la idea empírica, va a cambiar la marca en nuestra estrategia discursiva. En la tercera generación, todos tienen formación universitaria, o sea, ya todos los gerentes tienen formación universitaria, muchos han obtenido el posgrado mientras estaban trabajando, todo lo que se llama el estado, y en el caso de los que han entrevistado, y es importante mencionarlo, no por una cuestión de igualdad de fe, 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 porque el campo es muy importante, las dos no son mujeres, y eso quiere decir, o sea, lo que tienen que entender es la profesionalización de la empresa, ha dado paso a una igualdad de funciones, donde las mujeres han podido participar en igualdad de funciones y ganar el puesto, porque esta tercera generación ha sido elegida además por gente de fuera de la empresa, y se ha habido un comité que ha escogido dentro de la empresa quienes están los candidatos, y ha mandado la respuesta al director, pero de estos candidatos nosotros creemos que estos son los candidatos. Entonces esto implica una parte importante, no discursiva, pero que es importante para entender la certeza discursiva de la empresa. ¿Bien? Vayamos a las primeras generaciones. En esta primera generación, todas las historias están relacionadas al recuerdo del cliente familiar de la empresa, que no es el fundador, porque el fundador es un grupo de hermanos, es la segunda generación, pero es la segunda generación la que le da el impulso a esta empresa, y es el jefe de la segunda generación quien dirige la compañía la mayor partida de años. Entonces, claro, por un lado que está un manejo muy centralizado de la empresa, muy personalizado, entonces esto tiene sentido con la narración muy familiar acerca del jefe de la empresa. Hacen énfasis constante en que el emprendimiento dedicaba a la comercialización de bienes en general, pero sin embargo, se dedicaba a todo. Sin embargo, en realidad también es de que el tomo no hay, o sea, es decir, como abarrotes, jabones, etcétera. ¿Por qué? Porque en estas secciones, y esto es muy interesante, porque en estas secciones es justamente cuando la parte empírica, en ese momento, era mucho más importante en la venda. Me parece. Entonces, esto es el que mejor hacía más. Es muy gracioso, o sea, el más importante que pueda, porque siempre señalan que nunca tuvieron una vocación industrial. Sin embargo, cuando uno compara los discursos orales con los discursos estrictos, es decir, con las actas de los directorios, etcétera, lo que va encontrando es que tiene una contradicción entre estos discursos, entre el discurso de los perentes en su desempeño y el discurso que nunca buscaron en un proceso de industrialización. O sea, parece ser que sí lo buscan. Pero, lo que me dice claro, el grupo de los perentes está mucho más ligado al área de bienes y consumo. Entonces, eso es prácticamente lo que resaltan. Y se enorgullecen de haber sido más empíricos que teóricos. Es más, el que tenía educación universitaria, por grado, dijo, nada de lo que estudié en Estados Unidos servía. Porque en el Perú los negocios son de manera diferente. Y es más, aquí empezaba la entrevista. Y el segundo, se enorgullecía de nunca haber estudiado nada, haber hecho muy bien su trabajo como presidente administrativo y cada vez tío esos puestos de capacitación. En realidad, lo genial de un curso de capacitación es que lo que tú sabías lo corroborabas en el curso. Todo lo que tú y yo habías hecho te lo venían a decir en el curso y entonces te había confirmado que tú habías hecho las cosas bien. Y hay un énfasis muy grande en esta generación en la idea de lo empírico, de lo práctico, etc. Y tiene relación con la noción de pensar la estrategia de la empresa en bienes de consumo. Ahora, hay una tendencia en tanto discursiva como no discursiva en esta primera generación. O sea, este control centralizado de la familia, que ellos cuentan que incluía el resto de los familiares del negocio y hacen un contraste entre el jefe de la familia y su hermano. Esto se va a repetir en la segunda generación. Hacen un contraste de personalidades. Obviamente, el hermano mayor es el favorecido en estos contratos discursivos. Y lo interesante es que cuando hablan de los criterios para diversificar la empresa, etc., comienzan a decir que son todos aleatorios. O sea, que no hay ninguna relación. Que el objetivo era simplemente tener un control financiero que les permitiera sobrevivir a los cambios políticos. Y aquí viene un elemento clave en toda esa narrativa. La idea de que la empresa refleja la historia económica del Perú. De eso decían, la empresa es el Perú. Y esta es una noción que ellos logran transmitir a la siguiente generación de gerentes que la va a transformar como vamos a ver en este mismo rubro. Por eso lo subrayo. Porque esta es la metanarrativa de todo este día. Y va a ir cambiando. Inclusive contaban en medio de todos para contar, para aclarar este punto. O sea, la primera vez que contrataron a un gerencio profesional, les hizo un plan estratégico, les hizo la contaduría del año, y dijeron que eran sorprendidos que en un año se pudiera hacer la contaduría, lo trajeron, lo trajeron genial. Y luego el gerente dijo, bueno, entonces voy a hacer una planificación de aquí a cinco años. Entonces dice que en ese momento en la dirección de la gerencia todos se pidieron de él. porque le dijeron si no se puede saber quién es el presidente del Perú y cómo puede planificar. Porque ya se da la lógica sobre la cual eso hagan. Entonces la narración queda muy clara. Entonces ahí donde ellos están en el que le tuvimos que explicar cómo es que trabajábamos para plantear las estrategias. Entonces, luego esta empresa tiene relación con muchos transnacionales. Tiene relación con transnacionales productoras de jabones, productoras de alimentos, productoras de productos químicos, y también productoras de bienes de capital. Entonces, la relación más cercana y más fuerte a lo largo de la historia ha sido con la de bienes de capital. Sin embargo, para la primera generación eso no es importante. Para la primera generación es una casualidad. Y la razón por la que eso ocurre es porque a la empresa de bienes de capital le costaría mucho trabajo poner una planta aquí y entonces no les va a quitar el negocio. Esa es la explicación. No hay una explicación por entazo de ventajas competitivas, no hay una explicación en términos de discursos de ganancias, etcétera. Simplemente, bueno, ahí se mencionaba este punto. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren constantemente en el discurso de la primera generación es que hay enfatis en los otros negocios, no en el de bienes de capital. Ahora, el discurso de la segunda generación, ellos marcan como hitos en la empresa gastos, exactamente con la nacional de bienes de capital. Porque va a implicar una mayor profesionalización que es ahí donde ellos van a ayudar a la empresa. Y la otra, el otro punto que marca muy clave es la entrada a la bolsa de valores. Ahora, es muy simpático esto porque la entrada a la bolsa de valores en realidad se dio 10 años antes que ella le dio a la empresa. Y ellos insistían, que me insistían a mí, en vez que yo no puedo, o sea, el director no puede contradecir a su fuente, que había sido en tal año. Luego, yo viviendo las cartas de la compañía, me di cuenta después de 10 años antes. Entonces, tiene un momento en tu idea, bueno, voy con las cartas de ellos y después de 10 años antes y dicen, ah, bueno. Pero es que en esa época la bolsa no era tan importante. En realidad, la gran reforma de la bolsa fue en el tal, ¿no? Que es cuando ellos estaban. Porque era un hito importante en la narración de la identidad de la idea de esta generación. Entonces, ellas crean un discurso acerca de las ventajas comparativas. Entonces, comienza a dar un lenguaje más técnico en la idea de la empresa. En torno, la venta de bienes capitales y le dieron al proceso de profesionalización de la empresa que es como ellos han ido llegando. Pero lo interesante es lo siguiente. La noción básica, la fortaleza de la compañía es su flexibilidad y la capacidad de adelantarse a los cambios económicos. O sea, ya la compañía no es el Perú, pero sí tiene una capacidad de flexibilidad y que se adelanta a los cambios económicos del Perú. O sea, lo que quiero decir es que dentro de este aparato destructivo, esta es la historia que va a ir conectando las diferentes generaciones con diferentes lenguajes de acuerdo a lo que la generación quiere enfatizar de acuerdo a su posición. La tendencia es en la segunda generación. La crisis familiar en la dirección de la compañía de la interinflación hicieron que las secciones de bienes de consumo estuvieran menos rentados. Justamente, ellos no trabajaban en la rama de bienes de capital. La sección de bienes de capital requerió una mayor profesionalización que era proveída por la compañía transnacional, eso hizo que la gente promacenca. Esto tiene una razón, ¿no? O sea, cuando yo hablo de cuestiones discursivas no entiendan que es una cuestión imaginada, sino que es, en corto le da sentido a las experiencias que están viviendo. Y entonces comienza a enfatizar este punto que se requería una mayor profesionalización de la empresa debido a los vínculos con esta transnacional en particular. Y las reformas de los 90 hicieron que la gran minería se diera como el negocio de juzgores y por lo tanto no tenía sentido mantenerlo de bienes de consumo o pensaban que era rentable. Efectivamente siguen siendo rentables varias de las empresas que vendieron y dejaron todavía su beneficio, pero que ahora están con las tres compras. El discurso de la tercera generación es una perencia porque es un discurso muy marcado por la profesionalización porque es la profesionalización de la empresa y la idea que la empresa se convierte, nace en una corporación lo que permite el ascenso de personas que han estado desde el principio, o sea, que han hecho su carrera dentro de la empresa que han ido ascendiendo de poco y que en su mayoría eran mujeres. Entonces, aquí el discurso cambia, pasa la transformación de una empresa que era familiar a contarla como si fuera una empresa pública en el sentido norteamericano o corporación como diríamos nosotros por el escenario distinto. A pesar de que la familia sigue teniendo propiedades dentro de la empresa, pero lo que quiero enmarcar es que la herencia es completamente independiente. Sin embargo, en el mismo discurso de las dos herentes es que la tradición tiene que mantenerse. Y entonces hay todo un discurso a favor de las figuras de los mentores, de las carreras a largo plazo, cosa que es muy interesante porque es un contexto de mucha rotación laboral ahora en el Perú, sobre todo en el punto gerencial, en el punto técnico. Entonces, tratar de mantener que la gente se quede mucho tiempo en la empresa es una estrategia difícil. Entonces, claro, esta estrategia que es difícil se va haciendo a partir de un marco discutivo de la idea. Claro, ya no somos una empresa familiar, somos una corporación, pero hay elementos que nos lian hacia el pasado y esta idea de los mentores y las carreras a largo plazo es muy importante en esta estrategia. Bien, señalo, falta un cambio, yo me quedo entre estos slides, la corporalista de la forma se encuentran en su flexibilidad pero le añaden y su capacidad para establecer sinergias en sus diferentes inversiones. Esto fue interesante señalido lo que va a pasar ahora es tener una cuenta de ser una empresa de diversificación aleatoria que vamos a cualquier negocio, etc. En el discurso, mantener la idea de flexibilidad de los que seguimos siendo el Perú y el Perú se mueve flexiblemente. Pero ahora no vamos a cualquier negocio sino vamos a negocios que se complementan entre ellos. Entonces, esa fue más o menos la idea. Tendencia con la tercera generación, lo digo muy rápido, metada en la organización administrativa, especialización en bienes de capital, de la aplicación dentro del mismo rubro para crear sinergias, la creación de afuera que es lo que han hecho y la internacionalización de la compañía. Eso digo rápidamente. Y esta es la trayectoria que se va formando exclusivamente. O sea, ¿dónde entran todas estas narrativas individuales? Entran en una gran narrativa que se va formando a lo largo de estas historias de tres generaciones. ¿No? Uno se pasa a una dirección familiar, una diversificación negatoria en versiones, ¿no? Donde hay una representación que no es capacitada pero que no es importante. Luego se pasa a una idea de mayor integración financiera, profesional, con la transnacional, ¿no? Las crisis económicas transforman el sistema económico, entonces viene la especialización. Y luego la especialización se pasa a una diversificación planificada en la internacionalización, pero esto implica un discurso del paso de una empresa familiar a comprobación e inversión en gran minería. Así es como se va construyendo la gran predeterminación de la narrativa lidiando estas historias particulares frente. Cada una de estas generaciones ha hecho estrategias distintas. Entonces los marcos escultivos sobre los cuales han construido esta estrategia mantienen esta trayectoria organizacional que es muy importante porque, claro, han convivido las generaciones entonces la nueva ha tenido que convencer a la antigua de hacer los nuevos planes y cosas por el estilo. Bueno, no, a ver si tenemos momentos de que se desplaza. Ahora se toca el turno del profesor Jürgen Kuhn que nos va a hablar sobre el choque de paradigmas en economía. Quisiera comenzar felicitando al Centro de Ética Aplicada y al Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico por este pasajunto y congreso en el que en realidad yo solo estoy asistiendo para aprender porque los economistas en el sentido del discurso no sabemos absolutamente nada. Por la perquedad de Jorge Dice bueno, recatamos. Pues bien, los términos del discurso en economía cuando menos en la culminación de la Segunda Guerra Mundial se han dado teóricas y políticamente a partir de la controversia en los tres grandes grupos de economistas académicos. nos podemos aproximar a ellos en base a un gracioso artículo de Axel de Lechon-Hoodwood publicado hace mil 40 años y en el que se refiere a esos grupos como trigo en el sentido estricto de la palabra. El texto se llama Loud Among Echoes o se llama Las Trigos. Estas trigos aunque ya no son de la gran entre piedra posee una estructura social de casta claramente diferenciable en términos de prestigio y poder. Reflejo de la división del trabajo en la que el estatus mayor le corresponde a los Econs Max o Economic Christ Estas y luego son también por los Micro Econs y es decir los Macro Econs y ya en Bunga la Fama son los Econs del desarrollo porque estos no tienen el prestigio necesario por poquetear con otras tribus como son la de los Xochiois y los Politois y los Historiadores. Las unidades sociales o diordios donde viven los artesanos ahí se diseñan las diversas herramientas y las lanzas mortales y los módulos y las técnicas y que poseen su propio ceremonial religioso como se materializa en los PARTON que usa cada tribu. Cada tribu tiene su X en la tribu de economía ahora en visto la X de unos marcada una O que corta embarcada con una D en Alemania entonces una de las tribus tiene eso como token y las otras tribus las que iniciamos tienen el token X o T una de las flechas es la LM y la otra que es la IS que se acostumbran también y ese es el gran problema que tienen estas tribus a negar el grupo contrario y las consecuencias son etnias en que dominan los verbos mutuos y eso generalmente generan comportamientos y esos puestos cuyas consecuencias ya conocen también geográficamente coge una partición es decir tiene una ubicación geográfica específica las tribunas dominantes y eso lo ha planteado Paul Krugman en el 2009 del año 2008 en un artículo de 2009 en que distinguen las etnias o economistas dulces que viven en las salandartendas de Estados Unidos junto a los grandes lagos de ahí el agua dulce y luego hay los economistas de agua salada que viven a la viera del Atlántico Boston Hardback de Haití o en el lago salado del Atlántico Berkeley Upla y Chetica entonces estas tribunas efectivamente responden a grupos muy muy pequeños de pensamiento cavernal en realidad a pesar de la tremenda sofisticación que tienen los 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 tanto la salada como la maestra en el otro de Chicago como de Pablo es un hombre que ha nombrado siempre siendo Milton Friedman y en las otras dominan hoy en día Stieglitz Krugman y algunos otros que no se pueden ver pero a veces confundan también ambas tribus han vivido en permanente confrontación desde que surgió en los años 30 del siglo pasado la teoría de Inesana la que continúa y seguramente procederá no existen símbolos en la parte de una de las tribus a cada de la otra básicamente porque a veces pierden de otras ganas en estas pequeñas colaboraciones armadas que se dan en función al ciclo económico pero también por razones teóricas como el conocido teorema de Quine Duhem que siempre permite defender una ciencia para que no se falsifique añadiéndole hipótesis cotón políticamente estas tribus se expresan respectivamente en las particularidades de los discursos de los gobiernos republicano y demócrata efectivamente los republicanos son salados los demócratas son los republicanos son dúnals y los demócratas son salados en Estados Unidos en Alemania se repite los cristianos son neoclásicos y los socialdemócratas son que indesianos y así sucienamente en todos los partidos políticos a nivel mundial incluido el Perú y eso se reproduce a su vez en este pensamiento cavernario se reproducen los organismos internacionales en que los neoclásicos y los monetaristas dominan el fondo humanitario y el banco mundial mientras que los que indesianos dominan en la OIT y en la ONU y más cerca a nosotros en la FEPAT cada escuela se expresa a partir de un sistema de discurso consistente entendido como un esquema ceremonial de pensamiento estructurado y sociopolítico que deberás tal como la conseguida dice el PECO como tal cada uno posee su propia definición de economía y campo de estudio sus propios axiomas y supuestos su método particular de análisis su propio marco teórico y obviamente sus propias leyes teorías y principios es lo que se aprende en las universidades sin que necesariamente los alumnos se entieren de que sus principios se basan en su cuerpo se reaccionan absolutamente distinto por lo menos de lo que a mí me está haciendo un primer ejemplo en que para los exámenes de microeconomía me ponía el chip de los nuevos clásicos es decir lo aprendía en microeconomía y cuando salcábamos al curso de macroeconomía nos poníamos el chip pero con muchos años por supuesto más tarde nos comenzamos a dar cuenta que eran enfoques forzóricamente distintos y lo terrible en la economía tanto en la clásica como en la carnesana es que se diferencia entre lo que sea en la economía positiva que se considera que es una parte objetiva que es la teoría puro que es una parte normativa la parte normativa se refiere a aquel en que entra en los muchos de valor y que tiene relación con la política económica la verdad es que si uno estudia por ejemplo la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn uno se da cuenta que más allá de los marcos teóricos existe el paradigma y del paradigma por ese lado entra en los juicios de valor o sea no existe ciencias sociales que no sean subjetivas en ese sentido siempre tenemos de alguna forma que tomar posiciones pero todavía la mayoría de economistas considera que su ciencia es objetiva y limpia y higiénica aunque cada una de ellas posee su propia filosofía de la ciencia y su propia teoría del conocimiento y es ahí donde surten las concepciones sobre la naturaleza humana en este caso de homo economicus que sirve de base para todo análisis económico de hoy como está habido el eje principal de la economía ortodoxa radica en la toma de decisiones racionales en un marco de esta fe el homo economicus en su versión estándar se define como una gente que busca maximizar su utilidad que tiene que estar o que en el mejor de los casos se comporta como se lo hiciera por lo demás se supone que es entre otras características egoísta racional memorioso autónomo y que está plenamente informada consecuentemente adopta sus decisiones sujeto a dos restricciones entre sus ingresos y a partir de sus supuestamente bien conocidas preferencias los gustos dados expresados en la curva de diferencias las preferencias por tanto se asume que son transitivas completas y no saciadas aparte de que se asume que no existen externalidades en el conjunto gracias a eso por el momento de huye instancia a partir delante dicho el sentido del discurso económico ortodoxo moderno tiene una sola función a pesar de poseer dos cabezas su objetivo último es mantener el sistema capitalista de mercado con pequeñas diferencias donde ahora anuncios buscan un poco más de libertad de mercado por la existencia del fallo del gobierno y los salados le dan una prioridad un poco mayor al Estado para poder eliminar a las fallas de mercado con más o menos libre transacción de los seres humanos el puntenor prevalece sobre el ser ambas escuelas en la clásica del latín y latiniciana coinciden entre sí con lo que se considera para recordar el célebre texto de Francis Fukuyama que ya hemos llegado al fin de la historia gracias también a la caída del muro de Berlín y la traducción la leyenda que eso supuestamente significaba que había terminado las guerras hasta la reunión y había que aprovechar el dictum de Margaret Thatcher de latina no de latina de bañar sino el acrónimo en inglés like there is no alternative si no hay alternativa en materia económica y tenemos que respetar el sistema de mercado así como la democracia representativa de manera que al final es imperativo convertirse a los cánones de la ciencia económica ortodoxa si uno no quiere ser marginado o despreciado y es difícil no resistir como en la famosa obrita teatral de la psicónica del absurdo del guionezco del rinoceronte que probablemente todos han leído entre el rinoceronte vemos como la gente comienza a conversar pacíficamente y de repente pasa uno al rinoceronte en la sala acá que salta el polvo y la gente sigue contrasando como si nada y después discute que el rinoceronte tenía uno o dos cachos y de donde viene el que tiene un cacho es el áfrica o es el áfrica y así poco a poco comienzan a aparecer más rinocerontes 2, 3, 5 si cuento, 100 la sala es el metro y al final solo quedan dos personas el rinoceronte y el rinoceronte el rinoceronte el rinoceronte el rinoceronte el rinoceronte y el rinoceronte y el rinoceronte el rinoceronte el mundo y también se convierte el rinoceronte al final solo queda del rinoceronte y la última frase de la obra dice australia habla a la masa del rinoceronte el rinoceronte el rinoceronte el rinoceronte el rinoceronte y el rinoceronte el rinoceronte el rinoceronte y ese es el gran problema que tenemos los economistas cuando entramos a estudiar economía todos lo que pretendemos de nuevo rinoceronte es ver cómo luchamos contra la pobreza la mala destrucción del ingreso y cómo encontramos un nuevo sistema económico que esté al servicio del hombre pero a la larga el sistema no esconde y terminamos convirtiéndonos en economistas neoclásicos o publicanos dependiendo a la posición política de lo contrario acabamos como la imagen de mundo es decir desesperados entre mundo y así deberíamos estar porque el mundo por el camino por el que va refiere a la soledad total y a la destrucción del mundo y consecuencia aunque la gente dice que en realidad nunca lo que representa ahí es los traumas un poco de su juventud por la muerte tanto para su padre con la tuberculosis su hermana también y luego la otra humana que también se terminó en el manicomio y una cosa que no sabía eso es lo bueno para estar en sus seminarios es entender un poco de la vida de la gente no sabía que el mundo se haya inspirado en esa un más el mundo de Paracas porque justo había visitado el país la feria mundial muy bien pero a lo que vale es que si no queremos unitar como muy y de eso soy mucho más optimista yo creo que existe una alternativa para los economistas siempre y cuando dejen de ser parte de la crisis y hagan lo que Manuel Valdés ha llamado que necesitamos abrido más ciencias sociales tenemos que integrarnos a eso y buscar un nuevo discurso un nuevo discurso que yo lo plantearía en términos de cinco postulados primero que la economía está para servir a la gente la gente no está para servir a la economía en segundo lugar el desarrollo versa sobre la gente no sobre los objetos los economistas los economistas heterodoxos y silenciados o marginados en las corrientes dominantes se deberían pensar en ese sentido que el desarrollo no es lo mismo que el crecimiento y el desarrollo no necesariamente existe crecimiento y cuarto lugar ninguna economía es posible o viable en la ausencia de servicios ecociténicos y finalmente el punto postulado sería que la economía es un subsistema de un sistema mucho más amplio pero finito la diósfera consecuentemente el crecimiento económico permanente es imposible al que habría de nadie un principio valorativo de acuerdo al cual aunque es obvio ningún interés económico bajo ninguna circunstancia puede estar por encima de la reverencia por la vida en este conjunto de postulados aún es una autotía y que como saben es el diseño que deben afrontar las nuevas combinaciones de científicos sociales y por las palabras es necesario y adjunto cambiar los términos del sentido y la amplitud del discurso ortodoxo intentando el proceso muchas gracias Juergen por tu excelente discusión señor gracias por su ponencia quería preguntarle mencionar el discurso el nuevo discurso yo quería preguntarle referente al enfoque de este tema de esta idea que el nuevo discurso va a repartar acá en el país en cuanto a la economía gracias señor usted en la llena del gusto lo que estamos tratando de construir varios economistas tanto en la católica como en la pacífico es aprovecharnos de las nuevas disciplinas económicas para generar un nuevo enfoque económico no solo interdisciplinario sino transdisciplinario y para eso nos estamos aprovechando de la economía conductista que es una síntesis de la psicología y la economía donde probablemente todos conocen Abraham Ariely que escribió un libro lindísimo y estuvo el año pasado acá en Lima que se llama previsiblemente guachomal el ser humano previsiblemente guachomal que es toda una ciencia lindísima que surge en los años 80 y de la que la mayoría de economistas no sabe nada ni los científicos sociales esta es una de las ramas claves para crear una nueva ciencia económica y una nueva ciencia social en realidad porque al final el problema que tenemos es que las ciencias sociales son compartimentos de cambio no nos podemos ver con politólogos sociólogos cuando justamente se lo organizamos pero que eso lo harías solo a una ciencia inter o multidisciplinaria lo utilizamos una ciencia transdisciplinaria que tiene un marco teórico común una filosofía de la ciencia común una ciencia de conocimiento común un método común es decir el primer que son transdisciplinarias en el sentido como lo entendían Adam Smith Darwin o Marx esas son ciencias transdisciplinarias que son coherentes la otra componente es lo que se llama la neuroeconomía hasta la mañana se hablaba de los de los palimpastos esto no es una metáfora no es real nuestro cerebro está compuesto con una serie de palimpastos graves a lo largo de los tiempos que surgen hasta ahora ¿por qué se busca una comida contra la ley de la chatarra? ¿por qué comemos porque nos gusta tanto el dulce? ¿por qué nos encanta el lagraza? ¿por qué se hace? porque hace el prehistoceno era nuestro tratador o colector y eso está en uno de esos palimceptos dentro de esos palimceptos entonces es muy natural que tengamos esa tendencia negra comunista que claro es una ciencia de negros y que son muy peligrosos para ahora porque están penetrando nuestro cerebro y obviamente los marqueteros se aprovechan fantásticamente ellos porque ya están comenzando a detectar cuáles son los colores que más nos gustan y eso nos lo lanzan todos los días por la televisión y tienen una serie de trucos podemos en los mercados hay que poner en la zona donde están los pescados hay que poner música con velas porque se han dado cuenta que las ventas aumentan un 80% debido a eso y que cada vez más el cerebro está siendo alimentado por las resonancias magnéticas funcionales que son aparatitos que no hay muchos porque cuestan dos millones de dólares y para entrenar a las personas para que cumplan la resonancia necesitaba un millón de dólares adicionales en todo caso es un arma de estilo la tercera disciplina es lo que se llama la economía esterimentaria hasta que poco nadie creía que los economistas podían ser experimentos la economía era una ciencia basada en el razonalismo crítico es decir en el espacitismo lógico que comenzaba con el sistema hidradio últimamente basada a la realidad en que comía y inductivamente comenzaba a detectar sus ferias espaciales o terras generales ¿verdad? se dijeron abstractos o sea no van a encontrar en hacer experimentos y ahora en la universidad ya tenemos a varios economistas experimentalistas que justamente están mirando el comportamiento de la gente en base a experimentos concretos y que nos llevan obviamente a condiciones muy distintas que los meconómicos o sea el nombre económicos esencialmente no existe se están encontrando cuáles son esas características y dónde los comportamientos divergen de la racionalidad y de la maximización en la disciplina es la economía y la felicidad estos son los economistas que hacen impuestas que han detectado por ejemplo una cosa que es muy interesante como a partir de un ingreso per cápita a nivel nacional de 20.000 millones de dólares a precio paridad la felicidad o más bien el bienestar supletivo de la gente ya no aumenta a pesar de que esté aumentando el producto interno bruto y eso ha pasado por una desfacción donde está septuplicado el producto interno bruto per cápita en los últimos 50 años pero en los últimos 20 años ya no ha aumentado el bienestar supletivo a pesar de que el producto interno bruto per cápita se ha aumentado lo mismo a partir del año 1957 en que ya el bienestar supletivo de la gente se ha aumentado constante a pesar de que el presidente interno bruto per cápita total entonces es otra disciplina que puede contribuir justamente a diseñar un nuevo enfoque de la ciencia económica después hay el neoinstitucionalismo que es el más conocido por H. Móvil y Robinson luego están los mal llamados neo-legariminianos o sea la economía evolucionista es absolutamente fundamental si no entendimos la evolución del ser humano desde épocas anteriores o sea no podemos entender tampoco el ser humano hoy en día entonces todo esto que está zona en el coche es lo que se está comenzando a integrar y a juntar para ver cómo se puede ayudar con el apoyo de los filósofos psicólogos sociólogos cómo se puede ayudar a un mejor trabajo interdisciplinario y probablemente en unos 100 años como te lo indican algunos economistas en unos 100 años tengamos una ciencia transdisciplinaria por ejemplo Robert Frank dice que a fines del siglo XXI los economistas al que más van a citar ya no van a citar es a dar a pesar de la realidad que se ha hecho con su nombre efectivamente no solo lo dicen en la especie sino en el libro el libro de Santa Ockman es parece el texto que puede ser aquí y bueno todos los alumnos que tiene ahora los 9 es el nombre de la época como insensible en Estados Unidos por favor de los mágicos y en eso le puedo contar horas porque ya tenemos incluso hasta cursos en la universidad que tratan de la construcción del comportamiento y para hacer un poco de autobombo ya que nos ha dicho mucho bombo mutuo nos hacemos los economistas hay un libro que han publicado en esta universidad que se llama Basqueda y Dicación del Estadillo al policía y otro que se llama Desarrollo la Escuela Humana y el Investigativo Autor y suscriptor y ahí puede usted pasarle leyendo unas 1200 páginas y tenga la paciencia para introducirse en este campo el que yo tampoco sé mucho pero me parece muy importante escribir algo de lo que no sé para que otros también aprendan y ya lo vamos que no sé si no 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 ¡Gracias!